Rosca de Reyes Sin harina, sin azúcar, sin gluten, sin lácteos, baja en carbohidratos Rosca de Reyes Sin harina, sin azúcar, sin gluten y sin lácteos Ideal para personas diabéticas, celíacas, con intolerancia a la lactosa O cualquier, aquella persona que quiera probarla porque es muy saludable y queda riquísima Hola, soy Paula de Palo Santo Cocina Para hacer esta receta me basé en otras dos que vi circulando por ahí por internet Las tomé y las reformulé Así que van a ir viendo que en medio de la receta tengo que agregar más ingredientes secos Porque si no la receta no salía Como la había encontrado originariamente en internet Igual al final de la misma van a estar todos los ingredientes exactos Y aclaraciones importantes Vamos con la receta Bueno, por lo que vamos a comenzar es por medio cubito de levadura 25 gramos de levadura Que lo vamos a desgranar Y le vamos a agregar Una cuchara sopera de harina Si son celíacos pueden utilizar alguna premezcla sin gluten Y si no pueden utilizar harina de trigo Y vamos a agregar además 100 centímetros cúbicos de leche O bien puede ser una leche vegetal O bien puede ser también agua Vamos a revolver bien hasta integrar Con esto estamos armando lo que sería el fermento previo Que nos va a ayudar a hacer levar nuestra masa Vamos a tapar con un lienzo Y dejar reposar por 10-15 minutos Mientras el fermento de la levadura va creciendo Les voy a comentar un poco que harinas vamos a utilizar Si bien en el fermento utilizamos una cucharada de harina común Digamos sea harina de trigo O alguna premezcla sin gluten Y esto tendría un nivel de carbohidratos un poco más elevado Lo cierto es que solo una cuchara sopera en toda la preparación Todos los ingredientes los van a tener al final del video Acá tengo dos mezclas de harinas Habitualmente para cuando intentamos buscar bajar carbohidratos Lo que se utiliza es harina de almendras Lo que sucede es que la harina de almendras es bastante cara Por eso acá hice una mezcla de dos harinas Por un lado una harina hecha con frutos secos varios No solo almendras sino otros que tenía Nueces por ejemplo Y los procesé Y de este lado tengo harina de semillas de girasol Es simplemente esto Semillas de girasol Y por este lado frutos secos procesados en un mixer En un bowl vamos a colocar las dos harinas que les mencioné Recuerden que si les interesa seguir recibiendo recetas de este tipo Recetas saludables, algunas sin harinas Otras con harinas En muchos casos recetas aptas para personas diabéticas o personas celíacas Tienen que apretar el botón rojo de suscripción Y la campanita que está al lado para enterarse Tienen que hacer las dos cosas para enterarse cuando subo un nuevo video Acá mezclo las otras, las dos harinas, perdón A las harinas de frutos secos y de girasol De semillas de girasol Les vamos a agregar media cucharita de goma yántica Y vamos a pasar a otro bowl En otro bowl vamos a tener listos dos huevos Y vamos a agregar endulzante El endulzante edulcorante que utilicen Tengo el equivalente a 100 gramos de azúcar Que en el caso del edulcorante que yo tengo acá Que es estevia Serían 14 sobrecitos Batimos un poco Solo batimos un poco hasta integrar Los dos huevos con el endulzante Y vamos a agregar los saborizantes Es importante darle sabor a esta masa En este caso una cucharita de esencia de vainilla Y una de agua de azar Volvemos al bowl donde tenemos la mezcla de las dos harinas Hacemos un hueco Y vamos a incorporar los huevos El endulzante y saborizantes Vamos a incorporar además El fermento que hicimos con la levadura Y empezamos a integrar Vamos a incorporar Los húmedos con los secos Bueno, la masa queda bastante líquida Así que voy a agregar más harinas Yo al final les voy a pasar Las cantidades exactas Acá estoy haciendo un mix En este último De harina de semillas de girasol Harina de frutos secos Y harina de coco Que hice con coco rallado Voy a agregar ahora Dos cucharas soperas O sea, 40 gramos De una harina sin gluten En este caso es harina de arroz integral ¿Por qué? Porque quiero mantenerme en que esta sea una receta sin gluten Y se empieza a armar mejor Bueno, acá tengo una fuente De chapa con rocío vegetal También puede ser una fuente con placa de silicona O bien pueden utilizar papel manteca Si así lo prefieren Y ahora vamos a ir armando La rosca Voy a ir integrando la masa Dándole forma Le voy a dar forma circular Aplastando Y voy a ir haciendo un agujero en el medio Le damos la mejor forma que podamos a esta rosca Y la vamos a dejar Leudar Bueno, acá la dejé levando una hora Voy a pincelar con huevo Para darle un poco de color La idea es dejarla levar bastante Porque va a ser una masa A la cual a la levadura le va a costar Levantar, digamos Por todos los frutos secos y demás Después de pincelar con huevo Voy a echarle algunos frutos secos por arriba Acá pueden utilizar Los frutos que sean de preferencia Y que puedan consumir Yo estoy utilizando frutos secos Para mantener El tema de que la rosca sea baja en carbohidratos Pero si quieren pueden poner higos, cerezas La fruta que puedan consumir Ahora va a ir a horno moderado Ni bien salga Les voy a decir Por cuánto tiempo la tuve que dejar en horno Acá salió Estuvo 35 minutos en horno 180 grados Esperé que se entibie un poquitito Ya la voy a desmoldar La voy desprendiendo De a poco con una espátula Acá voy pasando la espátula Por todos los lados Y ya está para trasladar a otro plato Acá ya la trasladé El aroma que hay es espectacular Ahora cuando se enfríe Voy a cortar un pedazo El aroma Yo no les puedo explicar lo que es Sabor Todavía no sé Porque es la primera vez que la hago Ahora vamos a cortar Pasó Una hora La dejamos enfriar Bueno, acá se ve la consistencia La cortamos Dorada por fuera Más compacta por dentro Es menos esponjosa que una rosca común De aroma está espectacular Y de sabor queda riquísima Les voy a ir leyendo los ingredientes Y de paso ahí mismo voy haciendo las aclaraciones Utilizamos 25 gramos de levadura Para hacer la esponja Esto es medio cubito de levadura Para formar la esponja Utilicé una cucharada de harina Que puede ser una harina sin gluten Si no están utilizando gluten O harina de trigo Se necesita ahí Si no De las harinas que uso después en la receta Que son bajas en carbohidratos Se necesita que tenga carbohidratos Porque el carbohidrato Es lo que va a alimentar la levadura Si no, no va a leudar A esto le agregamos además 100 centímetros de leche tibia Si no están consumiendo lactosa Puede ser una leche vegetal O agua tibia Vamos a las harinas Utilicé 200 gramos de harina de girasol 200 gramos de harina de frutos secos Y 30 gramos de harina de coco Todo esto no es que lo fui a comprar A la dietética Que quizás sale caro Simplemente tomé semillas de girasol Tomé un mix de frutos secos Que no tienen por qué ser solamente almendras Y tomé coco rallado Y los procesé en un mixer o procesadora Unos minutitos y quedó polvito Al final sí tuve que agregar Dos cucharas soperas Que son 40 gramos de harina de arroz integral Busqué una harina que sea sin gluten Para mantener el hecho De que la receta sea sin gluten Pero tuve que agregar una harina Con un poco de carbohidrato Para que pudiera armar bien la masa Quizás reduciendo ingrediente húmedo Como ser el huevo O la cantidad de leche Que ponemos en la levadura Tal vez esta harina No sea necesaria incorporarla Pero eso habría que probarlo De todas formas El nivel de carbohidrato De la receta es bajísimo Porque estamos hablando De 3 cucharas soperas En total de harina Utilicé además 2 huevos El endulzante de preferencia Que esto sería el equivalente A 100 gramos de azúcar En el caso del endulzante Que utilicé yo Son 14 sobres Saborizante Agua de azar Si no les gusta Puede ser ralladura de un cítrico Y vainilla Los saborizantes son esenciales Para que la receta tenga sabor De textura queda muy bien Queda mejor Que es lo que yo les mostré Lo que pasa es que como buena ansiosa Que soy la corté Estaba fría Pero cuando está más fría Toma mejor consistencia todavía Obviamente sin la esponjosidad De una receta hecha con gluten Pero si queda muy rica Más compacta Pero no se desgana No se rompe Casi me olvido Hablando de gluten Para la textura y demás Una cucharita de goma yántica O goma yantana Es para precisamente Reemplazar la elasticidad Que no va a tener esta masa Por no tener gluten Afuera le pueden colocar Lo que quieran Yo le puse frutos secos Pueden colocarle otras frutas Pueden pincelarlo Con una mermelada Sin azúcar O bien pueden utilizar Crema pastelera Yo les voy a dejar un link A una crema pastelera Que tengo yo realizada En este canal Lo que sucede Que no es sin azúcar Habría que reemplazar El azúcar poré de un corante Y finalmente La rosca pesa 700 gramos Por si les interesa sabarlo O sea que es una rosca Bastante grandecita Bueno Espero que les haya gustado La receta Que la hagan Cualquier duda Abajo en los comentarios O en cualquiera De las redes de Palo Santo Cocina Palo Santo Dulces y Salados Como siempre digo Se puede comer sano Y rico